El segundo equipo que dirigió Diego Armando Maradona fue Racing Club de Avellaneda. Luego de una exigente pretemporada en Mar del Plata, el 14 de enero de 1995, dirigió a Racing por primera vez de manera oficial. Frente a su clásico rival, 0 a 0 fue el partido ante Independiente. La vida de Maradona como técnico de Racing duró 11 encuentros oficiales en los que registró 6 empates, 3 derrotas y solo 2 victorias. Uno de los triunfos fue ante Platense con un gol del Piojo López y el otro. Y más recordado fue Contraboca en la Bombonera gracias al festejo de Galarza. Para más información, entérate en Cielo Sport.